Música Aplausos Aplausos ¡Que no pasen! ¡Vámonos! ¡Vámonos para el esquillo! ¡Vámonos para el esquillo! ¡Equipo! ¡Ahí! ¡Mueve la mano! ¡Veo que paso allá! ¡Veo que paso allá! ¡Este video! ¡Hay una chiquita más del frente, he hecho...! ¡Derecha al ar! ¡Derecha al ar! ¡Otra cadena! ¡Si la gente buena, si! ¡Gracias! ¡Gracias!